Hoy lanzamos el septiembre estudiantil con un montón de actividades desde el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de la Juventud, y el apoyo del gobierno de la ciudad. Distintas actividades desde hoy hasta el 22 de septiembre, con la culminación de lo que es la elección de la reina provincial de los estudiantes en Tartagal. Así que bueno... Bueno, hoy a las 11, como decía bien Fernando, se hace el lanzamiento, donde se van a explicar más desplayadamente todas las actividades. Y en la semana va a haber muchas actividades para los jóvenes, campeonato de fútbol masculino, femenino, de categoría cadete. Va a haber la elección capital, acá en Sala Capital. Va a haber también un concurso de murales, que antes se hacía el famoso concurso de Tiza, ahora vamos a hacer un concurso de murales en el ex-colegio nacional, donde van a participar los colegios y el ganador de esos concursos de murales lo van a hacer un bosquejo en papel y se lo va a pasear por decirlo así, o se lo va a mostrar en todos los museos de la provincia. Otra de las actividades hasta que finalice esta semana es el 21 de septiembre, el Día del Estudiante, un festival con entrada libre y gratuita para todos los estudiantes de la ciudad, también permitiéndole así que los chicos se mantengan en un lugar seguro, que no tengan la necesidad de dirigirse hacia otros municipios cercanos con toda la inseguridad que eso implica. Un festival por la tarde, porque nosotros pensamos que los jóvenes están aptos para este tipo de cosas y, bueno, cuidando estos espacios que uno le brinda desde el lugar en el que está. Hay un montón de números, también está Willis Campero, Panda, bueno, Micarma González, que los chicos de Salta siempre nos vienen apoyando, bueno, el Gaby nos está por confirmar porque tiene ese día actuación en otro lugar de la provincia, porque, bueno, también todos los municipios se preparan para contener a los estudiantes, que es un día muy particular.